Música Está por hacer en julio 47 años de su inauguración. ¿Qué sucedía con el teatro en ese entonces? Los grupos se reunían en una casa, ensayaban durante 3, 4, 5 meses y hacían una función o dos funciones en un cine, en el Cine Texier, los días lunes, que eran los días que no había funciones. Entonces ese día era para teatro y se hacían una o dos funciones y nada más. El gringo de Michelli, Enrique de Michelli, tuvo una idea fantástica de pedirle al intendente de entonces, que era el profesor Gregori, un local que había sido antes la maternidad y después fueron las oficinas, que ya estaban abandonadas, de obra sanitaria. Gregori le preguntó, ¿y con qué cuentan? Y Enrique le dijo, con nada. En alguna medida la gente de teatro con nada hace un montón de cosas y es la verdad, y eso es lo que sucedió. Le cedió ese lugar, yo proyectaba películas en el Fotocine Club, que estaba en la vieja cupul, y estaba picando pared ahí donde está la cabina de luces para hacer el agujerito para proyectar por ahí las películas antes de que se inaugurara. Enrique de Michelli me invitó a hacer teatro y yo debuté después, 3 meses después, debutaba yo de la mano de Eugenia Legui, y me acostumbré a estar en las comisiones y trabajar y ver que la propuesta de Enrique de Michelli no era loca, sino que la gente empezaba a tener, los grupos, un lugar donde ensayar y un lugar donde ofrecer sus funciones. Y ahí nació algo que es inédito y que es único en la provincia, que es temporada de teatro. Los grupos hacen temporada, no es que hacen una función como antes en los cines y después pasaban 4 o 5 meses hasta que volvía a haber otra. No, no, acá hacen todos los fines de semana durante cierto tiempo funciones de teatro. Y Enrique tenía una cosa que era maravillosa y que nos enseñó mucho. Hay que crear cosas que sirvan para el futuro y cuidarlas mucho. Pero no que sean de lujo, sino que había que hacer una mesa y se hacía con 4 tablas, 4 patas, una mesa muy rústica, pero que servía para la magia del teatro. Y ahí nos acostumbramos a cuidar. Si las butacas se rompían, había que repararlas. Si se quemaba un foco, había que de alguna forma conseguir otro y conseguir tachos de aceite para hacer los reflectores. Y aprendimos a cuidar como si fuese nuestro. Quizá cuidábamos más lo de Casa de la Cultura que lo nuestro. Se discutía mucho, se peleaba mucho, pero por defender determinadas cosas, pero sanamente, para construir. Entonces se peleaban a ver quién estrenaba primero, quién estrenaba segundo, quién ensayaba esta obra y quién ensayaba la otra. Todas esas cosas eran realmente muy enriquecedoras. Fueron 47 años donde ellos trabajaron, nosotros ayudábamos, después seguimos nosotros. Yo fui presidente 10 años cuando cambiamos las butacas, cuando cambiamos el piso del escenario, incorporamos tecnología y demás. Y ahora no hay nada. Entonces, recién ahora yo empiezo a caer y me doy cuenta que si eso queda ahí, la ciudad pierde mucho. Es de la ciudad y la ciudad lo ha manifestado todo el tiempo, poniéndose a disposición para que nosotros optemos cómo utilizarlos para que Casa de la Cultura vuelva a estar arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!